Quiero decirles que se han acercado a nosotros magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado para señalar hechos relevantes y que algunos compañeras y compañeros de la Comisión hemos recibido reportes verdaderamente preocupantes. Por eso queremos abrir claramente un registro. El ejercicio del abuso de poder está presente cuando se olvida que hay tres cosas que se resuelven con el tiempo, la niñez, la juventud y los cargos públicos. Las atrocidades que cometen no pueden ser permanentes, sobre todo cuando hay voces dispuestas a presentar denuncias, que es el caso de lo que ya se está presentando. Acatarán la palabra de José Manuel de Río. La petición de José Manuel de Río de no dejarlo solo, independientemente de que haya un apoyo desde Palacio Nacional al gobernador de Veracruz. Sé que está injustamente privado de libertad porque es incapaz de privar de la vida a cualquier ser humano por su entereza y fortaleza moral.